Son pequeños de la escuela de Kayaki en Alto Bío Bío, cambiaron las montañas por el mar, muchos no lo podían creer. La primera vez que lo veían, se habían hecho varias ideas e incluso temores, pero una vez en dichato todos sus pensamientos se aclararon. Yo antes tenía miedo porque pensaba que habían tiburones, porque es que dicen que hay tantos reportajes de tiburones que a mí me dan miedo. ¿Y ahora que lo ves, qué te parece? Impresionante porque ahora me contaron que solamente están en aguas cálidas, no en el Pacífico, solamente en Atlántico. Pensaba que era chico porque yo conocía los ríos nomás, pensaba que era un poquito más grande, pensaba que era yo, por eso pensaba que era más chico yo. ¿Impresionado? Sí. Viajaron varias horas para llegar a la Estación de Biología Marina de la Universidad de Concepción para participar en la actividad denominada de la montaña al mar. 22 niños que conocieron más sobre las distintas especies del océano y sobre todo los efectos del calentamiento global. Una experiencia única para ellos, quienes atentos siguieron lo que se les enseñó. No conocen ni siquiera el mar. El concepto de agua salada o el sabor marino, el olor marino, para ellos ya es una experiencia distinta. El tratar de se lo explicar allá es muy difícil. Es una laguna grande, es un río extenso, pero vivirlo y observarlo es totalmente distinto. Incluso tuvieron la posibilidad de conocer los estudios que realizan expertos de la Universidad de Concepción, sobre todo respecto a los efectos del calentamiento global en el ecosistema. Es que la importancia de entenderlo es grande y a través del proyecto Mussels los científicos estudian todos los detalles. Es transmitirle a los niños el conocimiento respecto del cuidado del océano, lo que hacen los científicos para poder entender cómo funciona el mar, cuáles pueden ser los impactos, las consecuencias que puede tener el cambio climático. Pero si hemos observado que, por ejemplo, en el caso de la acuicultura de moluscos, en el caso de los mitílidos, de los choritos, solamente una reducción de cerca de 0.3, 0.4 unidades de pH puede significar una reducción en casi el 30 o el 40% de la producción de mitílidos. Una experiencia única de estos niños, quienes no solo vieron los efectos del calentamiento global, sino que aprendieron y pudieron conocer el mar.